Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Loyola y en esta oportunidad voy a ser la docente del curso Interculturalidad y Ciudadanía. La primera unidad que vamos a ver se enfoca en desarrollar las nociones introductorias sobre este tema de la interculturalidad. Podemos comenzar con preguntarnos algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, cuando viajamos a otro país por turismo, ¿qué sucede en estos nuevos lugares? Las personas siempre resultan amables y dispuestas a ayudarnos cuando tenemos algún problema para ubicarnos, etc. Sin embargo, creo que la cosa cambiaría si estamos en otra situación estando en otro país que no es el nuestro. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que cambiaría en esta relación entre las personas de este lugar, originarias de este lugar, y nosotros como extranjeros, sí, ellos saben de que venimos acá o que estamos en este país como estudiantes o trabajadores y no como turistas? ¿Cómo nos tratarían esas personas si saben que ahora tienen que convivir con nosotros, si tienen que convivir y pasar, relacionarse por un largo periodo de tiempo y no solo por un momento de turismo con nosotros? Creo que esto es importante reflexionar para entender la complejidad de las nociones y las ideas que giran en torno a la cultura, al término cultura y por consiguiente a lo que entendemos y consideramos como diversidad cultural. Por eso que hay una serie de preguntas que deberíamos hacernos desde un inicio para comprender con mayor profundidad lo que gira en torno o lo que implica estas nociones. Por ejemplo, creerían que hay varias acepciones, varias formas de entender el término cultura. Por un lado, la cultura está relacionada para muchas personas con determinados aspectos de la vida y para otras personas no está relacionada con esos aspectos, sino con cuestiones diferentes o con experiencias distintas. Entonces habría que pensar si realmente todos entendemos ese término con un mismo significado o varía según la edad de las personas, el contexto en donde viven, el momento de su vida en el que se ubican, etc. Por otro lado, también habría que pensar si se puede hablar de cultura en singular o en plural. Por ejemplo, tomando este concepto que he hecho muy conocido de Latino Power, que entendemos por cultura latina. Estamos hablando de una forma de vivir o una forma de entender el mundo que solo tienen los latinos o dentro de Latinoamérica hay muchas formas de entender también los elementos culturales, los objetos culturales y por lo tanto hay diversas formas de entender la cultura. Estamos hablando de algo único en singular o de muchas formas de entenderlo, es decir, ideas o nociones que implican que la cultura tiene un significado plural. Por otro lado, también cabe preguntarse si nosotros pertenecemos solo a una cultura o a varias culturas a la misma vez. Somos parte de un país, el Perú, pero el Perú tiene solo una cultura, en el Perú solo hay una cultura y nosotros pertenecemos solo a esa cultura o también depende de lo que existe dentro de ese territorio, de lo que recibimos de otros lugares, lo que forma nuestra cultura o nuestra forma de entender esta concepción de cultura. También hay que preguntarnos si la diversidad cultural es algo problemático y eso se desprende de entender si la diferencia, es decir, lo que es distinto a lo propio, une o desune a los colectivos dentro de una sociedad. Si consideramos la diversidad cultural, es decir, la pluralidad de culturas como algo problemático, entonces posiblemente asociaríamos que esta diversidad cultural genera algo negativo para la sociedad. Por ejemplo, desunir a esta misma sociedad, causar conflictos en ella. Entonces es algo negativo esto o tal vez la diversidad cultural tiene cosas sumamente positivas, consecuencias sumamente positivas dentro de nuestra sociedad. Y por último también está esta pregunta de si en nuestra sociedad reconocemos o rechazamos la diversidad cultural. En el Perú estamos orgullosos de hablar de lo diverso que es este territorio, tanto a nivel de la diversidad biológica, natural, pero también cultural. Pero ese orgullo que decimos tener implica que realmente estamos reconociendo en la práctica la diversidad cultural o al final terminamos rechazándola en el día a día. Entonces, en términos simples, ya que hay una infinidad de estudios y formas de entender las diferentes acepciones en torno al término cultura, pues por ser un término abstracto es sumamente problemático de definirlo y de encapsularlo en una simple definición. Aquí hay dos formas básicas, pero que han sido sumamente usadas o referidas a lo largo de la historia y también en los estudios académicos, dos formas de entender la cultura, de entender la noción de cultura. Desde la concepción estética, el entendimiento del término cultura desde la concepción estética y la otra concepción que proviene desde las ciencias sociales. La concepción estética es aquella que se centra en las expresiones artísticas e intelectuales de lo que gira en torno al concepto de cultura y la segunda, que viene de las ciencias sociales, es mucho más amplia, ya que no solo se centra en las expresiones artísticas e intelectuales, sino que se expande a considerar que la cultura también involucra distintos aspectos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales. Hay que recordar que la concepción estética viene de un momento particular de la historia en la que tuvo una, esta noción tuvo una mayor expansión, tuvo un mayor reconocimiento, que fue en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, sobre todo en Europa. Lo que se promovió fue decir que realmente cultura estaba asociado a los sectores instruidos de la sociedad y por lo tanto aquellos que solo tenían las capacidades y conocimientos humanísticos y artísticos. Y por lo tanto establece diferencia entre personas o sectores instruidos versus personas que pertenecían al vulgo, al pueblo dentro de una sociedad y por lo tanto no tenían esa capacidad o estos conocimientos sobre la cultura, conocimientos que no llegaban a relacionarse con las áreas artísticas, con las áreas humanísticas y por lo tanto esas personas eran incultas, personas no instruidas y que por lo tanto terminaban siendo segregadas o excluidas de la sociedad. Entonces esta concepción, la concepción estética, que reconocía solo las expresiones artísticas e intelectuales como propias de las ideas en torno al término cultura, al final lo que termina ocasionando es una ruptura a la sociedad, es simplemente reforzar aún más las diferencias dentro de los diferentes habitantes o integrantes de una sociedad. Entonces se dividía entre seres, entre personajes o entre personas cultas, instruidas, entre comillas civilizadas y otras personas que no tenían esas capacidades, estos conocimientos estéticos, artísticos y humanísticos y por lo tanto eran consideradas personas sensibilizadas, hasta primitivas y que por lo tanto eran incultas. Sin embargo, la concepción de las ciencias sociales amplía estas ideas en torno a la cultura y proponen no definir la cultura, el término cultura, solo en base al arte, en base a los conocimientos académicos sino extenderla a que la cultura también implique hablar de cuestiones espirituales, materiales y hasta emocionales. Entonces hablar de cultura implica hablar de costumbres, de tradiciones que tiene cualquier sociedad y por lo tanto cualquier integrante de las mismas. Entonces lo que hacemos en el día a día, nuestras prácticas sociales, comunitarias, también son parte de lo que se entiende, de las ideas que giran en torno a esta noción de cultura desde las ciencias sociales. En específico entonces, ya valiéndonos de esta concepción mucho más amplia de lo que implica hablar de cultura, es necesario determinar o establecer algunas características que giran en torno a esta noción, a esta concepción. Por ejemplo, es entender que la cultura o las culturas que existen dentro del mundo son procesos, categorías y conocimientos a través de los cuales organizamos y damos sentido al mundo. Entonces, las ideas o los hábitos o las tradiciones dentro de una sociedad que permiten a los integrantes de la misma comprender lo que tienen en su entorno, comprender lo que hay a su alrededor en términos geográficos, políticos, idiosincráticos, esas formas, esas prácticas que nos permiten entender nuestro mundo son también prácticas culturales, son cuestiones que deben ser asociadas a lo que entendemos como cultura. Otro aspecto muy importante es que las culturas no son estáticas ni inmutables, sino que cambian y se transforman continuamente. Por ejemplo, en el Perú, si una persona viene del norte y relacionamos esta ubicación geográfica con una cultura del norte, habría que pensar si estas prácticas culturales y estas formas de llevar el día a día de las personas son las mismas de hace 200 años, a pesar de que estemos ubicados en el mismo espacio geográfico. Entonces, si es que hace 200 años las costumbres, las tradiciones en este mismo lugar eran diferentes, no podemos pensar que las culturas son estáticas, son inmutables y que una vez que tengan unas características en determinado momento de la historia, esas no van a variar con el paso de los años. Las culturas constantemente se transforman por el contacto que hay entre un mismo grupo de personas con otros grupos externos. Entonces, pensar que las culturas no van a cambiar a partir de la recepción de esas nuevas formas que vienen de diferentes lados es simplemente negar la posibilidad de que las culturas en sí pueden transformarse y cambiar acorde a las necesidades y acorde al tiempo, la geografía y el momento específico, el contexto específico en el que nos podamos encontrar. Por otro lado, también la constitución de una cultura depende estrechamente de la manera cómo uno siente, cómo los integrantes sienten que son percibidos. Por ejemplo, si es que vemos que al final una cultura termina de no ser reconocida de manera oficial dentro de un territorio, dentro de un contexto en específico, cómo se sienten las personas que son parte de esa cultura, cómo sienten, cómo perciben el hecho de que sus tradiciones o sus prácticas culturales no son reconocidas de manera oficial por su entorno, por las personas que pertenecen al mismo territorio, al mismo país, por ejemplo, pero que simplemente consideran que las prácticas culturales de estas personas son distintas e incluso inferiores. Cómo se sienten los integrantes de esta sociedad al percibir que su cultura, sus prácticas son reconocidas de ese modo. Entonces, de la manera como ellos se sienten, de la manera como un determinado grupo de personas se sienta con respecto a lo que se percibe, de lo que él mismo hace, practica y piensa, eso también va a depender de cómo una cultura se desarrolla y se posiciona dentro de un grupo social. Y por último, es necesario también entender que las culturas implican formas adquiridas de pensar, comportarse, sentir, valorarse y estas formas permiten regular las relaciones, lo socialmente aprobado, permitido, prohibido. Si es que hay determinadas concepciones, por ejemplo, de cómo deben ser tratados los niños dentro de una determinada cultura, dentro de un determinado grupo social, entonces van a haber leyes que justamente legitimen esas formas reconocidas de tratar a los niños y aquellas formas que se alejan de ese tratamiento pueden ser sancionadas, castigadas o incluso prohibidas por las normas que de alguna manera regulen las prácticas culturales de este grupo, de esta cultura. Por lo tanto, lo siguiente que tendríamos que pensar es, que tendríamos que preguntarnos, es la forma en que se asume la diversidad cultural en el mundo, en cada grupo social, en cada contexto, en cada contexto ya sea dependiendo de los aspectos geográficos, económicos, políticos, etc. Para evitar la discriminación, para evitar que la diversidad cultural termine siendo muchas veces causante de discriminación, de exclusión para determinados grupos de personas, es necesario entender que la diversidad cultural requiere de un respeto y un proceso de mutuo enriquecimiento. Entonces, la convivencia entre diferentes culturas debe ser comprendida o tiene que ser comprendida como un proceso en el que ambas partes o las partes involucradas van a obtener resultados o cuestiones positivas en este intercambio, en esta convivencia. Y esto es lo que permite la concepción, la forma de concebir la diversidad cultural a partir de la noción de interculturalidad. La interculturalidad puede ser definida entonces como un pensamiento o una práctica de y desde la diferencia. Desde aquellas prácticas o desde aquellas formas de entender la vida que nos parecen diferentes a la que uno mismo tiene, esas formas de pensar y esas formas de vivir el día a día que resultan diferentes a las de uno, entenderlas, respetarlas y entender que de esas podemos también enriquecernos, eso es poner en práctica la interculturalidad. Y por otro lado, una cuestión sumamente importante es que este reconocimiento implica entender de antemano que siempre va a existir un conflicto entre las culturas. Y esto no tiene que tomarse como algo negativo, sino como algo que hay que analizar o entender esto a partir de las cuestiones fácticas y razonales que pueden suceder en un determinado contexto en el que convivan diferentes culturas. Si es que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de practicar hábitos diarios, es evidente que va a existir tensiones entre estas formas de pensar, entre grupos que piensan, o entre miembros de un grupo que piensan de forma distinta. Entonces hay que entender que de antemano va a haber siempre tensiones, desacuerdos, pero eso no implica que vayan a resultar perjudiciales para nuestra convivencia, sino que entender que estos conflictos, estos desacuerdos son inevitables, pero también son necesarios para luego tomar decisiones que nos puedan servir a todos y puedan enriquecer a cada una de las partes involucradas. Por ejemplo, creo que un video bastante sugerente o ilustrativo sobre estas cuestiones en torno a qué es lo que implica realmente entender la noción de cultura y diversidad cultural, es este caso de un video realizado por una chica y colgado por esta joven en YouTube que se llama Liz Camacho, en el que ella enseña cómo se escribe y cómo se pronuncian los números en quechua. Sin embargo, este video fue sumamente controversial en las redes porque durante el video la enseñanza de este idioma estaba siendo realizado por esta joven usando un polo que decía Nueva York e incluso algunos elementos que están como fondo, que ya tienen este video como fondo. Entonces, creo que esto va a ser mucho más explícito en esos comentarios que se realizaron a partir de la publicación de este video. Por ejemplo, algunos alababan o le daban su apoyo por el hecho de que ella trate de enseñar la lengua quechua, el idioma quechua, pero criticaban el hecho de que usa un polo que diga Nueva York. Por ejemplo, para el primer usuario que escribió este comentario el hecho de que usa un polo con la palabra Nueva York y está enseñando quechua era algo sumamente contradictorio. Como ahí dice, como pueden ver, cualquier otra vestimenta habría mostrado más criterio. Y esto es secundado por otro usuario quien le dice que para él también le parece que el polo estaba fuera de lugar. Como ahí escribe, supongo que la chica quiso darle una onda internacional al quechua, pero no era necesario hacerse la cosmopolita. Entonces, al parecer, e incluso era criticable la cruz que había en la pared como fondo, al parecer estos elementos, estos objetos como la cruz o un polo que diga Nueva York resultan contradictorios y no deberían estar en un lugar o en un mismo contexto de la enseñanza del quechua. Entonces, ¿por qué el quechua no es compatible, entre comillas, con la localidad de Nueva York o con ser cosmopolita o con la propia religión católica? Lo bueno es que estas opiniones fueron de alguna manera cuestionadas por otros usuarios que realmente felicitaban el idioma y abogaban por realmente no tomar en cuenta cuestiones tan superficiales y que realmente daban cuenta de ciertos prejuicios en torno al quechua. Por ejemplo, el hecho de que una persona puede tener el derecho a vestirse como quiere, de que realmente usar cualquier tipo de ropa no tiene nada que ver con los conocimientos que se puede impartir, en este caso los conocimientos del quechua y por lo tanto era un cuestionamiento a ciertos prejuicios o ciertas ideas de alguna manera reducidas o superficiales en torno a una cultura o unas culturas que están relacionadas con este idioma. Bien, entonces para entender mucho más sobre lo que entendemos en el mundo o lo que entendemos en las sociedades por la diversidad cultural y por lo tanto por la noción de cultura es importante entender dos términos, dos nociones teóricas que han sido muy discutidas últimamente, el multiculturalismo y el interculturalismo. En multiculturalismo desde este enfoque de entender la diversidad cultural se admite esta diversidad pero subrayando la diferencia. Pero de qué manera se subraya la diferencia. Se proponen políticas relativistas de respeto que a menudo refuerzan la segregación. Entonces esta diferencia es subrayada pero en un sentido negativo que al final lo que termina causando es que los grupos o las comunidades con una cultura en específico que resultan diferentes para otra cultura o para una cultura oficial son segregadas. La tolerancia en ese sentido se puede decir que es el principio del multiculturalismo. Es el principio de una convivencia basada en el respeto a la autonomía de los individuos y de los pueblos. sin embargo tolerancia es ejercida de manera tan superficial porque implica aceptar como regañadientes realmente aceptar que se tiene que convivir en un mismo espacio en un mismo contexto con otras con otras culturas con culturas distintas a la propia pero realmente viendo esto en un sentido sumamente negativo. Se establecen jerarquías por lo tanto e inclusive puede hablarse de un racismo sin distancia un racismo en el que todos habitamos en un espacio se acepta que todos convivamos en el mismo contexto pero de todas maneras se comete en discriminación se comete en ese caso racismo que mantiene posiciones privilegiadas es decir mantiene en una posición de superioridad aquellas culturas que son consideradas como oficiales y aquellas que son consideradas como diferentes alternativas o hasta primitivas son relegadas e incluso excluidas de este entorno social. Por otro lado está el multiculturalismo que si bien es un término similar al primero realmente tiene que comprender que hay una distancia entre ambos enfoques el interculturalismo remite por el contrario a la confrontación y el entrelazamiento existen relaciones de negociación conflicto y préstamos recíprocos es decir se entiende que en un contexto en el que vivan varias culturas en el que convivan diferentes formas de pensar y hacer el día a día van a existir confrontaciones van a existir desacuerdos y tensiones pero esto simplemente va a pasarse de manera o va a lidiarse con estos problemas con estas tensiones de manera asertiva para propiciar una negociación que permita un respeto equitativo para todos la meta no es la tolerancia como el multiculturalismo sino el diálogo intercultural o la comprensión del otro y esta comprensión implica ante todo intentar colocarse en el lugar del otro entendiendo su visión y la manera de asumir que también es posible mediante esta convivencia y mediante estas relaciones que la cultura de uno también puede cambiar entonces se estaría hablando no de una tolerancia en sentido negativo como el multiculturalismo sino de una tolerancia positiva por otro lado hay dos tipos también de interculturalismo o interculturalidad que es el enfoque funcional y el enfoque crítico la interculturalidad de carácter funcional es una de las que se plantean metas para efectivamente incluir a las diferentes personas o las diferentes culturas en un espacio y se quiere promover el diálogo la tolerancia pero no se ponen en tensión las reglas de juego entonces las jerarquías que siempre han existido a pesar de que se quiere incluir a estas otras sociedades a estas otras comunidades realmente las jerarquías se mantienen y por lo tanto la estructura de la sociedad no es receptiva con estas nuevas formas a pesar de que se quiere incluirlas dentro de este sistema por igual entonces es una interculturalidad compatible con la lógica del modelo neoliberal ya que es un modelo económico que para funcionar requiere que haya cierta uniformidad dentro del espectro social entonces esta lógica multicultural del capitalismo de este sistema económico que se extendió a lo largo del mundo en las últimas décadas realmente promueve esta funcionalidad porque al final no termina afectando al sistema las jerarquías a las que se compone el sistema y por lo tanto no termina poniendo en peligro este modelo sin embargo el carácter crítico ver la interculturalidad desde el enfoque crítico implica entender que la diversidad no es un problema sino que se la reconoce como perteneciente a una estructura de poder racializado y jerarquizado es decir que se entiende que siempre va a haber jerarquías y racializaciones y se tiene que luchar contra estas cuestiones entonces por eso una interculturalidad vista desde un punto de vista crítico es entender que hay una función o una actividad política de por medio es decir luchar contra las jerarquías actuales y buscar cambiarlas porque estas siempre generan desigualdades entonces se cuestionan las medidas actuales que permiten que el sistema de alguna manera se componga con una estructura que al final termina excluyendo o menospreciando o inferiorizando determinados grupos y lo que se tiene lo que se quiere es proponer una transformación a nivel estructural y por lo tanto a nivel histórico finalmente se puede se puede concluir que la diversidad cultural se refiere a la totalidad de comunidades culturales que poseen una identidad y personalidad propias según los elementos que las definen lo que implica primero la preservación y la promoción de culturas existentes y la apertura a otras culturas entonces nos distanciamos de esta concepción estética que solo relacionada a la cultura con lo culto con las artes con los saberes humanísticos como la historia la religión la literatura sino que entendemos que la cultura tiene que ver con cuestiones mucho más amplias como las prácticas del día a día y nuestras creencias del día a día por otro lado la interculturalidad permite abrir el universo cultural y social a nuevas presencias cercanas y cotidianas que implican la búsqueda de la eliminación de los prejuicios de las desigualdades e injusticias sobre todo hay que poner énfasis en que debemos entender estos conflictos culturales como algo inevitable algo inherente a las dinámicas de relación entre diferentes culturas entre diferentes grupos sociales pero que esto no implica establecer jerarquías en las que unos grupos son reconocidos como mejores y otros como inferiores por otro lado la aceptación del otro consiste fundamentalmente en reconocerle el mismo derecho que cualquier ser humano a construir su identidad y su conciencia en ese sentido no basta con la tolerancia propuesta por el multiculturalismo que acepta de alguna manera regañadientes sin querer transformar las estructuras actuales sino que el objetivo fundamental es la inclusión y para ello la transformación estructural y sociohistórica de nuestro mundo social gracias